Escultura del barroco. Cuando hicimos las características generales del arte del barroco, ya dimos algunos conceptos que ahora vamos a enfatizar, vamos a profundizar. Pero lo vamos a profundizar mostrando ejemplos de tipos de escultura del barroco. Porque las características generales más o menos ustedes ya las conocen. Ya hemos comparado muchas veces a lo largo de este curso los dos grandes modelos de escultura. El David de Miguel Ángel Renacentista con el David de Bernini Barroco. ¿No es cierto? Lo hemos visto muchas veces, ¿o no? Están familiarizadas con estas dos obras. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar ese esquemita de formas abiertas, formas cerradas, también a escultura. Hemos dicho que la escultura barroca tuvo una gran importancia, una gran influencia en la Grecia clásica. ¿Se acuerdan? La belleza idealizada de la Grecia clásica. En el barroco va a tener importancia Grecia, pero más que nada en última fase, el periodo helenístico. ¿Se acuerdan la diferencia entre la Grecia helenística y la Grecia...? Todo esto te va a servir para comprender el barroco. Entonces, del rostro inexpresivo del periodo clásico a la expresión exagerada del barroco. De la anatomía idealizada vamos a tener una anatomía contorsionada. También hay una gran expresión corporal en el barroco. Y de la posición estática a la dinámica. Hay mucha posición helicoidal en el barroco, en forma de tirabuzón, la composición de las esculturas. O helicoidal, si queremos hablar en forma más elegante. Es decir, esa columna salomónica que te mostré, retorcida, la vamos a aplicar a la forma de componer muchos conjuntos escultóricos. Y también va a haber una variedad de mármoles, como ustedes pudieron ver. En arquitectura también se va a dar en escultura. La escultura barroca, más que para ser fotografiada o vista de frente, es para ser recorrida o filmada. Porque cada punto de vista te va a mostrar un plano totalmente distinto. Entonces vamos a empezar con las características generales de la escultura barroca. Refiriéndonos siempre a este par de opuestos que podemos encontrar entre el Renacimiento y el barroco. Que lo vamos a reflejar analizando siete tipos de esculturas diferentes que se dan en el barroco. Gracias por ver el video.